Para ti, pollito Vengo cantando la rigarrumba Voy pregonando mi cuerpo Traigo calipso, también guaracha Traigo bolero y rico danzón Merengueando con los pollos Vacilando todo el mundo Traigo calipso, también guaracha Traigo bolero y rico danzón Para los pollos traigo mi prego Espera, espera, te digo que estoy cantando Este puro vacilón Para los pollos traigo mi prego Ven, espera, que mira, mamá, mamá, linda Que mi prego Báilalo tú como yo Para los pollos traigo mi prego Suena el quinto y la tumbadora Que yo traigo mi guaguantón Para los pollos traigo mi prego Dime Dime, dime, dime Para los pollos traigo mi prego Oye, qué ritmo que estoy cantando, esto es puro vacilón Para los pollos, traigo mi prego Que mi dama, ma, 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 linda este es el prego Se abrazó mi huevo en todo Para los pollos, traigo mi prego ¡Suscríbete al canal!